DJ Adoni acaba de anunciar que estará haciendo siete actividades, siete parties en República Dominicana y uno de ellos, él aspira de que sea donde, en el Palacio de los Deportes. Te rectifico, exacto, son siete fiestas que él va a hacer y luego de esas siete fiestas ya él va para los parties y va a hacer un concierto de Adoni y sus amigos en el Palacio de los Deportes. Esto se ha convertido como en un relajo, pienso yo. ¿Cómo así, Guayuvi? Claro, porque todo el mundo quiere ir allí ahora. Pero está haciendo algo importante. Está haciendo algo, pero yo entiendo como que hay que dejar de cansar también en eso. O sea, ¿el Palacio de los Deportes? Claro, porque dímelo, es como que yo entiendo que Adoni está abusando ya. Pero él tiene el voltaje. Tiene el voltaje, pero también eso es como echándole vayan a los DJs de aquí. ¡Oh! ¿A este nivel? Que se pongan la pila a los de aquí, que le caigan atrás. Es que hay mucho duro también más que Adoni. ¡Oh! Aquí sí. ¿Cuáles son los DJs más duros que Adoni? Lo que pasa es que son DJs que no les gusta, como quien dice, joder así como él lo está haciendo. No, pero no sirven entonces, pero no sirven. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Mejor es que Adoni? Pero ellos están aquí. ¿Mejor es que Adoni? ¿Cuáles son? Papá, oye, hay muchos. Oye, menciona a este hombre con miedo. Aquí hay muchos. ¿Te digo la real? Yo no tengo miedo, ¿qué pasa? DJs de R.J. es mejor que... No, porque R.J. no es de concierto. Otro formato. ¿Qué es lo que es R.J.? ¿Un DJ de discoteca y de emisora? No, no, no. Yo siempre he visto... Ah, tío, pero tiene miedo ya. Yo siempre he visto a R.J. Ajá. En caquilló, en vivo. Pregando en... Ven a telemicro y cosas, pero no otros tipos de conciertos. Pero es que lo que pasa es que R.J. es un productor también, hace mix y también toca en discoteca. Señor, pero escúchense esto. ¿Quién más? ¿Quién es mejor que Adoni? Hay muchos. Ah, pero mucho. Sí, yo no menciono ninguno. Hay muchos. Hay muchos. DJ Joey, DJ Joey, DJ Joey. Por ejemplo, pero mira, lo ahí tú acabas de decir uno. Joey. Yo no lo quería mencionar porque... No, pero lo menciono yo porque no tengo problema con él. Por ejemplo, Joey puede ser la competencia de Adoni aquí. No, no, no. Es mejor que Adoni. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Se dice... Ajá. Se dice que DJ Joey es prácticamente DJ Adoni aquí. ¿A este nivel? Aquí, sí. Aquí. Papá, yo te voy a decir algo y voy a refutar tu argumento porque no me faltan. Dale, dale, dale. Recordemos que DJ Adonis tiene algunos aditivos dentro de su personalidad y dentro de su trabajo que es muy diferente. Sí. Es muy... ¿Qué pasó? No, como que me quieren tranca el micrófono aquí. ¡Oh! Claro, yo... ¿A este nivel? Yo tuve que hacerle señas por detrás. ¿Y qué es lo que pasa? Para que la gente sepa... Mire, nos relaja conmigo. Los efectos que usted escucha aquí, lo que pasa es que estamos en zona de construcción estamos fabricando una nueva cabina de radio y estamos trabajando y también los técnicos y los amigos también, los constructores. Y los morenos. Claro, los morenos. Lo quiero decir, los morenos también están trabajando en la construcción. Ladrando, martillando, maceteando y de todo. Ok. Y déjame continuar. Sí. Lo que pasa es que aquí en este país los DJ tienen miedo como de lanzarse. Pero déjame clavarte para que tú entiendas. Pero es que es lo que pasa. Oye, DJ Adonis tiene aditivos dentro de su personalidad. ¿Cuáles son los aditivos? Pero te voy a decir, mira, Adonis... ¿La música ajena? No, espérate. Espera, no, pero todos usan música ajena. Pero usted también... Ese es el aditivo, la música ajena. Pero déjame desglosarlo. Así cual quiere DJ. Déjame desglosarlo. Déjame romperte el peñón y volvértelo a arena. Oye, DJ Adonis pasó de ser un DJ normal a ser un DJ y flow o artista. Pero por favor, el DJ como quiera. DJ Adonis ya tiene canciones hechas con artistas totalmente internacionales. Donde sale su voz, donde sale su composición, donde salen sus arreglos y todo lo demás. Lo que yo sí veo es que Adonis está haciendo algo diferente. Por eso es el mejor ahora mismo de aquí. ¿Qué está haciendo algo diferente? Sí. Que él está metiendo como artistas dentro de un tema máster que él tiene. Pero es lo que te estoy diciendo. Ahora, déjame decir otra cosa. Adonis vende más su imagen que muchos DJs de aquí. Porque casi todos los DJs de aquí son calvos o son gordos. O le faltan dientes o le falta cualquier vaina. Adonis se ve así, carajo. Te estoy poniendo claro que tú tienes muchos DJs amigos que son así. Oye, en una cosa. Pero espérate, déjame terminar y desglosar. No, por eso DJs ninguno son así que tú estabas mencionando. Déjame seguir hablando. DJ yo bueno así ni el rejoto tampoco. Olvídate de esta gente. Dice que gordos, panzú, calvos y sin que le falten dientes. Oye, guayu. Déjame terminar para que la gente me entienda. Entonces, ¿qué sucede? El señor Adonis, fuera de lo que es eso también, ha sido de lo que ha pegado los mix más grandes que se han hecho aquí. Aparte de eso, hizo un concepto súper innovador haciendo un mix con los artistas en vivo. Ningún otro DJ lo ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? DJ Adonis se ha probado en Estados Unidos y en muchísimos países. Ha hecho muchísimos soldados. Es un DJ que te cobra alrededor de 15 a 20 mil dólares por show. Oye, de 15 a 20 mil dólares por show y tú le agregas eso. Papá, el tipo hace música ya con artistas súper grandes en la industria. Pero yo no veo, yo no lo veo bien que él tenga que usar el Palacio de los Deportes para ser un multitudinario. Pero ¿y qué es lo que tú quieres que lo use? ¿El Teo Cruz? No sé que todavía, todavía. Pero él lo llena. ¿No fue un junior de espalda que él hizo un de Estados Unidos? Claro, yo no entiendo lo que quiere con UB. Él hizo un junior de espalda. Él está marcando ahí aquí, ¿no? ¿A quién lo tiene su voltaje? Él lo tiene. Aquí todo el mundo no va a ir a ver un DJ. ¡Oh! Aquí no está esa cultura. Aquí no hay cultura de eso. Ahí se la doy, ¿verdad? Aquí no hay cultura de eso, de ver un DJ de que en vivo. ¿Cuánta gente no toca? Sí, pero llevará a sus amigos. Él fue inteligente. Bueno, que lleve al tita fuerte entonces. Él fue inteligente. Él va a llevar al alfa. Va a llevar a Farruko. Va a llevar a la perversa. Va a llevar a pila de gente dura. Y va a llevar a pila de bachatero y pila de gente. Además, aunque no esté la cultura, él está buscando... Abrirse campo. Abrirse campo. La única... O sea, el único evento en grande que se ha hecho en el país ha sido Barbarella, ¿entiendes? Con DJs internacionales de música electrónica y ni siquiera lo hacen, lo hacen, lo hacen... Como quien dice... O sea, lo hacen siempre. O sea, se toman tiempo para hacerlo. Sí, pero no puede perderlo. Es que Barbarella es más grande. Pero hay un detalle. Lo que pasa es que ahí va... Estadio Olímpico. Y ahí van pastilleros y viciosos y de todo. Y marihuaneros y toda esa vaina. ¡No! O sea, una vaina terrible. Ahora, allí, en ese evento de Adoni, gente que son amantes a la música de Adoni van a ir porque ese es su entorno. Entonces tú lo que me quieres... Ese es su ambiente, pero de todo el país no van a venir a ver a un DJ, tú sabes que no. Pero tú me estás diciendo... Él lo llenará. ¿Tú crees que él lo llena? Mejor se quedará en su casa escuchándolo en una bocina, loco. Yo soy del tipo que yo no voy a verlo a él. Tú estás diciendo... Espérate, espérate. Me voy a abrochar el titulón yo. Tú estás diciendo aquí en vivo, sin ningún maldito preámbulo, que Adoni no llene el Palacio de los Deportes. No creo que lo llene. No creo. ¿Ni con sus amigos? Con sus amigos puede ser, pero él no lo va a llenar. ¿Tú crees que él no meta a 10.000 personas? ¿Tú crees que cualquier persona aquí llena un estadio, loco? No, no un estadio. El Palacio de los Deportes. El Palacio de los Deportes. ¿Me entiendes? Pero ven acá. Que Adoni ha hecho historia sin necesitar un medio de comunicación. Él no está en la radio. Él no está de que en una emisora como está la Mega, que está la Sensation. Y esa gente lo ha hecho el pulmón, ¿eh? A nivel de redes. Pero que DJ Adoni, hermano mío, se destacó fue más en la pandemia. ¿Me entiendes? Claro, en 2020. La gente lo escuchó y fue excelente, o es excelente todavía. Pero joder con vaina de Palacio de Deportes, eso tiene que... Tú para mí te digo la real. Ya yo creo que lo tuyo es algo un poquito más personal con Adoni. Yo no conozco a él personal. Yo no lo conozco personal. Adoni tiene imagen, tiene música, tiene talento, es bien carismático, es un tigre a todo gas y el tipo muy visionario es lo que está haciendo. Oye, DJ Adoni se atreve a convertirse, anótelo, para que tú hagas un saludo a aquellos programas que les gusta el contenido de nosotros y los copian y todo lo demás. Adoni se va a convertir en el próximo DJ Luyan de la música. Y DJ Adoni se atreve... Está flojo Luyan, ponlo más para allá, DJ Cali, un tipo de para allá. Luyan ha hecho la misión, porque... No, 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 yo te lo estoy diciendo, no, porque recordemos, para el que no sabe, DJ Luyan, como eso es... Porque Luyan es productor, no está haciendo... Pero espérense, pero déjenme hablar, espérense. Véndelo más duro. Oye, Luyan, Luyan comenzó o pasó de ser a productor musical, luego pasó a ser a DJ de discoteca, luego pasó a ser un DJ ejecutivo, ¿sabes? Comenzó a mezclar con artistas, salía la canción y de todo, pero ya más allá es lo que hizo fue una disquera con la gente de Mambo King, Hear This Music. Sí. Si Adoni llega a ese nivel, está bien encaminado. Lo que pasa es que ya Luyan está acostado para atrás con todos esos másters de Bad Bunny de pila de gente, que eso es cuarto y cuarto. Oye, yo lo que pienso también es algo... ¿Quiénes deberían ir al concierto? No, 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 espérate, espérate. Adoni dice que son siete presentaciones que él va a tener aquí en el país. Siete fiestas. Siete fiestas. Y después el palacio. Yo creo que él debería de recortar eso y por lo menos darle dos o tres porque entonces no va a ser exclusivo. Pero son discotecuitas. Además de eso, te voy a decir una cosa, eso va a jartar después. ¿Cómo así? Siete, siete vaines en diferentes lugares, hombre, eso va a jartar. Que haga un solo espectáculo y haga un solo show. Eso va a jartar. O sea, a mí me va a jartar eso. Si yo te regalo la boleta especial que te paga, Adoni. Pero yo no voy así. Es que tú crees como que yo voy a todos los sitios, loco. Yo no voy a todos los sitios. Pero es que Día Adoni es exclusivo, papá. Exclusivo no, porque él va a ser siete vaines en siete lugares. Pero fiesta, discoteca, como todo artista. ¿Cuál es el público de él? ¿Es el público de dónde? ¿Es el público de discoteca? Ven acá, Guayo. ¿Cuál es el público de él? Guayo, si yo te pongo a ti DJ Adoni de un lado y te pongo del otro lado RJ, DJ Joey y DJ Locomotora, ¿cuál de esos tres tú coges para que tenga la popularidad de Adoni y para que los rompa en mil pedazos? A Joey. A Joey. ¿Yo me los rompe? Pero lógico que sí. Yo te paso un maldito sueldo a ti, eh. A Joey, claro que sí. ¿Te pasa un sueldo? No, no, no. Dijiste que sí. Joey no me pasa un sueldo a mí, sino que Joey tiene las condiciones. Tiene más condiciones, más talento. No, no, para ser sincero, para ser sincero, realmente lo que también le ha favorecido a Adoni es la bendición de Dios. Sin duda ninguna, eso no se lo quita nadie. Pero hay muchos DJs que tenían ese formato muchísimo antes de él y él lo reconoce. Hay muchos que lo reconoce, lo que pasa es que él, como te dije, juventud, divino tesoro, tuvo la visión. No, no, y que también consiguió una persona que lo ayudó también en eso, que fue Farruko. Hizo la diligencia. Sí, pero eso fue después del sonido. Hizo la diligencia. Claro. Hizo la diligencia. Un DJ aquí, como DJ Joey, que tenga un respaldo a tres económicos, no hay forma. Ahora, me gustaría una colaboración de yo dos también, ¿por qué no? Es que no lo pueden hacer. ¿Por qué no? Porque tienen ego todito. Oh, ¿por quién? Todos los DJs tienen ego. Hay DJs que no te cargan a ti ni el bulto de la consola y la baile. No, no. Pero espérate, una pregunta. Un artista. Inquietante. Sí. Pero, ¿de qué conglomerado pertenece DJ Joey? ¿De Telemicro? ¿No es? No, no, no. Del combo de los 15. Del combo de los 15. Pero acuérdate que también Adoni pertenece al combo de Baila y a los Fox aquí. Bueno. En Televisora. ¿Y qué pasó con esa show? Un choque de esa son ahí. Bueno. Yo creo que el ego y el orgullo no creo que lo... No creo que sea esa colaboración. Ahora, felicitación a Adoni que se tomó el reto. Yo te felicito. No sé cuál you win. Yo te voy a decir una cosa. Espérate. Yo te voy a decir una cosa. Yo no digo de que no lo puede llenar. Yo no digo eso. Ahora, él tiene que tratar de bajarle un poquito a esos siete, a esas siete presentaciones. Para mí él puede hacer... No va a ser exclusivo. La gente que tiene sed de verlo a él de esas siete discotecas no van a ir porque ya tuvieron. pero acuérdate que en esa discoteca él no va a meter su altita que va a llevar. No va a llevar a ninguno de sus amigos. Para mí Adoni no puede hacer siete, diez paris antes de la vaina del Palacio de los Deportes. Hazte par de rifaduras para que la gente pase. Y felicitaciones. Él va a tener entonces que darle boleta al país entero si es así. ¿Por qué? Porque pero explica ¿Cuánto va a costar una boleta para ir para allá? Hay que ver. Pero entonces empezando por mí yo no voy a ir por allá a eso. Yo te la voy a regalar. Yo estoy harto de escuchar a Adoni en los colmadones. Yo me voy a llevar a Guayubín a ese concierto. Que yo sé que va a ser duro. Le voy a tirar foto a Guayubín por ti va de atrás. ¿Tú crees que me dejen entrar? No creo. ¿Por qué? Después que van a entrevistarnos. Pero solo no habrá. El Gobierno Urbano